El Sol es una incandescente esfera de gas supercaliente que podría contener dentro de ella un millón de tierras. Es nuestra estrella más cercana y da vida a nuestro planeta. Es un objeto de fascinación sin fin, una fascinación ensombrecida por la incertidumbre cada vez más manifiesta. Nuestro Sol tiene un lado oscuro. A mediados de febrero de 2011, una erupción magnética de grandes proporciones, acaecida sobre su superficie, desató una tormenta solar gigantesca. Los científicos saben que no fue un hecho aislado y que deberíamos estar preparados para la próxima. Hoy es posible observar el Sol mejor que nunca y comprender su funcionamiento mejor de lo que jamás imaginamos. Pero su carácter impredecible obliga a la ciencia a mantenerse en un estado de alerta permanente.